Hola amigos, ya están llegando los coleccionables de cine de la película Black Panther Wakanda Forever a Cinépolis Pero no se emocionen porque no están llegando todavía a todos los complejos Aunque lo más seguro es que tengan fecha de venta para el día del estreno Pero esto no es seguro, recuerden que como con otros promos o como con el martillo de Thor Love and Thunder Esta palomera y este vaso se podrían vender muchísimo antes y ustedes ni se darían cuenta Así es amigos, ya les había hablado de estos coleccionables en videos anteriores Y para los despistados pues ahí les va rápidamente Se trata de dos promocionales para Black Panther Wakanda Forever en Cinépolis El primero es este vaso tipo Totem que cambia de color con bebidas frías Y el segundo es esta palomera 3D en forma de la roca de Pantera que está en Wakanda Estos promocionales se han confirmado como únicos para Cinépolis Incluso también ya les había dado los precios Nuevamente se los recuerdo, el vaso tiene un costo de 170 pesos y la palomera 290 Pero no sabíamos que onda de cuando los iban a empezar a vender O si ya se sabía de algún Cinépolis donde ya los estuvieran vendiendo El vaso ese si ya lo estaban empezando a vender desde hace unos cuantos días Ya vi que algunos por ahí lo compraron y ya subieron fotos Es este vaso que cambia de color con bebidas frías que está muy padre Es estilo Totem de estos que vienen con relieves como tallados Pero la palomera era la que nos faltaba porque solo teníamos imágenes del banner promocional Y justamente el día de hoy vi que en un Cinépolis ya la están anunciando y es esta Como pueden ver aquí ya se aprecia muchísimo mejor la escultura de la Pantera Como la que se vio en la película de Black Panther O al final en la escena post créditos de Capitán América Civil War Porque vi que muchos por ahí en las imágenes que se habían subido No le encontraban forma pero ahí está aquí en la parte de adelante Está la cabeza, ahí tiene las patas Lo de atrás pues es todo su cuerpo Y en la parte de arriba es donde van las palomitas Ahí tiene ese hueco Y tiene esos como huecos o como grietas en color azul Que prenden porque si esto trae luz LED Simulando una roca de vibranium Como la que se ha visto en las películas En ese color como entre azul y morado Ese es el efecto que da esta palomera Y se ve muy padre Y pues si al menos un Cinépolis ya la están empezando a vender Ya la anunció Esto lo vi en la página de Cinépolis Adelitas paseo a venta Está ahí en Ciudad Victoria Hasta ahorita se sabe que es el único Cinépolis Que ya la están empezando a vender Y efectivamente su costo es de 290 pesos No he visto en otros Cinépolis que ya la empiecen a vender Pero para eso hice este video Para recordarles Porque los que ya vienen siguiéndome desde hace mucho O los que han comprado de manera frecuente Coleccionables en Cinépolis Pues ya saben que onda Cuando quieren adquirir estos promos Pero para los despistados o para los que hayan llegado a este video por primera vez Pues ahí les va Cinépolis no tiene fecha de venta para sus coleccionables ¿Qué? Y es que esto siempre ha pasado Cuando vendieron la palomera de Thorlovan Thunder Ese martillo metálico Que todos quisieron conseguir Pero que muchos no pudieron Otros sí Incluso hubo mucha actividad en nuestro grupo de coleccioneros Porque todos estuvieron pasando la voz Sobre en donde estaba O en donde la consiguieron O preguntando en donde Aquella vez fue una locura Porque todos querían este promocional Y en esta ocasión creo que va a ser algo parecido No con esa magnitud Porque siento que a esta palomera no les gusta mucho Sin embargo Va a haber muchos que sí la van a querer Y van a tratar de conseguirla Pero les repito No hay una fecha de venta Entonces algunos se preguntarán ¿Cómo saber cuándo la van a empezar a vender? Y la respuesta es que solamente preguntando Saliendo de cacería por esta palomera O por el vaso Por lo que ustedes quieran Porque no hay otro método No es como que en la página de Cinepolis Avisen que se va a vender en todo el país O que pongan una lista de cines Que sería lo ideal Que cada cine reportara Con la página oficial Cuando empiezan a vender Pero no Esto depende de cada complejo De repente los empiezan a sacar Como este que les acabo de mencionar Ya la están empezando a vender Y es que así le hacen algunos Los venden semanas antes del estreno Otros los venden el día del estreno Algunos poquitos días antes del estreno Entonces por eso les digo Que ustedes tienen que andar Cazando estos coleccionables Preguntando y preguntando En su Cinepolis más cercano O en los que les quede más cerca No hay de otra con estos coleccionables De Cinepolis Pero pues para eso hice este video Para recordarles Que tienen que salir de cacería Por estos promocionales Y que no hay una fecha de venta Específica Pero también les quería comentar Que ya los están empezando a vender Ahorita es este Cinepolis Seguramente en otros Ya los estarán vendiendo En otros no Pregunten Y por ahí vayan pasando la voz Díganos en nuestro grupo oficial Coleccineros Les dejo el enlace Aquí en el primer comentario Para que se unan Pregunten O si la consiguen Pasen la voz Para que todos compren Su palomera O su vaso totem De Black Panther Wakanda Forever Porque si no hay de otra Así es esto Con los coleccionables De Cinepolis Les repito los precios El vaso tiene un costo De 170 pesos Y la palomera 290 pesos Pero ojito aquí Les quería comentar Que en este banner promocional En las letritas chiquitas Dice que esos 290 Incluyen palomitas Para que les digan O la que la vayan a comprar Este banner es oficial De Cinepolis Y ahí abajito O las letritas Dice que esos 290 Incluye el coleccionable Y las palomitas Para que no les digan Que las palomitas Van aparte Y les quieran cobrar de más Traiga ese perro Voy a hacerlo Vicepresidente ejecutivo También ya se vienen Los coleccionables De Black Panther Wakanda Forever De Cinemex Y la fecha de venta Para estos Muy posiblemente Sea el día del estreno Porque no tenemos Información Pero normalmente Cinemex Con este tipo de promos Con las palomeras 3D Es como suele vender Estos coleccionables No es como Cinepolis Que cada complejo Los venda cuando se lo curra Generalmente Cinemex Tiene una fecha de venta A veces es en el estreno A veces en la semana Del estreno Pero no hacen eso De venderlo Días o semanas antes Con ello si hay Como que un poquito De más control En eso de la venta De coleccionables Pero ya saben Que cualquier información Aquí luego luego Les voy a avisar Van a ser 2 coleccionables Por parte de Cinemex Los 2 vasos lenticulares Y esta palomera En forma de nave Wakandiana Que les quería comentar Que curiosamente La van a estar vendiendo También en cines De Tailandia Es el mismo diseño El mismo molde Pero viene con Funciones diferentes No es como la de aquí Que tiene su base Y de ahí De la base Es donde salen las palomitas Y que se levanta La navecita No La palomera de allá Nada más es la nave La parte de arriba Sin la base Y las palomitas Si van como muchos Pensábamos al principio Se levanta la parte De arriba de la nave Ahí caben las palomitas Pero eso no es todo Sino que En la parte de adelante Lleva el vaso Si También funciona Como portavaso Entonces Esta es como una especie De mini charola Atrás van las palomitas Y en la parte de adelante Se levanta la tapita Y ahí es donde va El vasito Muy buena idea Por parte De los cines de Tailandia Por vender así Con este diseño Esta palomera Pero creo que a mi Me sigue gustando más La que van a vender Aquí en México Para Cinemex Sobre esa palomera Ya tengo una reseña Completa Para que la vean Y chequen más a detalle Como está este coleccionable Porque la verdad Está muy chido No es tan pequeño Como se veía en imágenes Si es algo grande Les dejo el video Aquí en pantallas finales Y también de los vasitos Amigos Amigos una pequeña actualización Porque justo antes De subir este video Y como siempre me pasa Cinépolis Publicó que A partir de mañana Jueves 27 de octubre Va a empezar la venta De estos promocionales De Black Panther Wakanda Forever Pero no se me emocionen No quiere decir Que mañana Ya los van a vender En todos Y en cada uno De los complejos Cinépolis Significa que A partir de mañana Ya los van a empezar A vender Cualquier día Podría empezar la venta Pero es a partir De mañana O sea que podría ser Mañana Pasado mañana El día del estreno En la semana del estreno No se Pero bueno Ahí está la información No está de más preguntar Así que Ya saben Que empiece La cacería De los promos De Black Panther Wakanda Forever Para que le echen un vistazo Que buen servicio Por el momento Eso es todo amigos Nos vemos hasta la siguiente Chau chau